Y en la grada un aficionado de Osasuna montó el lío, empezó a provocar a los radicales del Granada enseñándole al curriña y haciendo cortes de manga. Los seguidores del Granada respondieron así. La policía trataba de calmar los ánimos, pero al final y para que la cosa ya no fuera más, el seguidor rojillo fue escoltado hasta la salida. El resto de aficionados de Osasuna después pidió perdón.